Porque ustedes lo pidieron, volvemos a Westchester con 10 X-Men que quizá no conocías, parte 2, más mutantes que nunca. Empezamos la lista con Mimic, el primer miembro oficial en unirse al equipo después de los X-Men originales, por lo tanto es el primer X-Men que no es mutante, el primer expulsado y el primero en volverse villano. Como pueden imaginar, Calvin Montgomery Rankin apareció en los años 60's, su origen nos lleva al laboratorio de su padre, quien tras mezclar algunos químicos creó una nube extraña que le dio a Calvin la habilidad de copiar poderes de superpersonas cercanas a él. Después del accidente, su padre intentó crear una máquina para que su hijo absorbiera los poderes de forma permanente, pero en otro accidente, Roland, su padre pierde la vida dentro de la mina donde creaba la máquina, así que el siguiente paso para Calvin es unirse a los X-Men y copiar sus poderes haciéndose llamar Mimic. Calvin posee todos los poderes de Cyclops, Jhin, Beast, Iceman, Angel y hasta el Profesor X. Tiempo después de enfrentar a los X-Men y ser derrotado, Mimic perdió sus poderes, pero cuando los recupera, absorbía también la energía vital de las personas a su alrededor, quitándoles la vida, hasta que Onslaught lo arregló. Y como todo buen villano, hemos visto a Mimic en diversas ocasiones, siendo una de esas como miembro de los Dark X-Men creados por Osborn. Moné Sancroix es una mutante con el poder de la perfección, más o menos. Sus habilidades mutantes la convierten en un ser humano casi perfecto, alcanzando su potencial en todos los sentidos. Es súper fuerte, resistente, puede volar solamente con su fuerza de voluntad, tiene súper oído, visión aumentada, tiene súper memoria, ahora me entiendes. Todo lo que puede hacer lo hace de forma perfecta, esto como Moné, pero su historia familiar es un tanto complicada, y su hermano Marius, también conocido como el villano Emplate, una vez la transformó en Penance, un nuevo ser de piel de diamante, garras afiladas y que era a prueba de telepatas. Al creer a Moné desaparecida, sus hermanas Nicole y Claudette se fusionaron para hacerse pasar por su hermana ante su padre. Así descubrieron que entre hermanos pueden fusionarse adquiriendo distintas habilidades. Em, como se ha hecho llamar, ha formado parte de Generation X, X-Factor y los X-Men. Everett Thomas, también conocido como Zinc, fue compañero de Moné en Generation X, e interés amoroso con un triste final cuando perdió la vida al salvar a sus compañeros humanos del ataque de la hermana de Emma Frost. Sí, Emma también tiene problemas familiares, pero volvamos con Zinc. Sus poderes se puede decir que son copiar poderes, pero esto tiene su truco. Zinc sincroniza su aura con la del mutante más cercano para replicar sus poderes. Cuando esto ocurre, su aura se vuelve visible. Everett en un principio demostró tener un gran control sobre los poderes que adquiría, pero en el caso de ser poderes físicos, esto no era posible por las obvias limitantes físicas. Durante la era de Krakoa, Zinc fue de los primeros mutantes en ser resucitado, y sus poderes mostraron algunos cambios como que ahora se puede sincronizar no solo con mutantes, adquiriendo poderes de cualquier naturaleza. En el video anterior hablamos de Sunfire, pero ahora es turno de Sunpire, la hermana un poco menos poderosa de Sunfire. Leiyu y Ashida tienen el mismo origen y las mismas habilidades de su hermano. Absorben la radiación solar que luego transforman en plasma para atacar, volar o protegerse. Básicamente son un sol viviente. Leiyu ha tenido muy pocas apariciones y estas siempre han sido para reemplazar a su hermano, quien no quiere apoyar a los X-Men en ese momento. La primera vez, Sunpire acudió el llamado de Jim para pelear contra Magneto. Al final, la misión fue todo un éxito, Magneto derrotado y el Profesor X rescatado. Después de esto, Leiyu volvió a casa. Más adelante volvería a aparecer junto a los X-Corp, que fueron manipulados por Mystic donde aparentemente Sunpire cayó en batalla. Nature Girl hizo su primera aparición en Wolverine and the X-Men Vol. 2. Su nombre es Lin Lee y como su alias indica, sus poderes están relacionados a la naturaleza, en todos los sentidos. Puede comunicarse y controlar flora y fauna, el clima y hasta la misma geología de la Tierra. Lin Lee siguió a Kitty Pryde a Central Park cuando abrió el nuevo Instituto Javier y formó parte del equipo liderado por Jubilee. Pero en años recientes, tras ver lo que la humanidad le hace a la naturaleza, tomó el camino de la venganza buscando hacer pagar a todos los que dañan al planeta. Este camino de venganza la llevó a formar X-Men Green y tomar medidas extremas en contra de trabajadores de una compañía petrolera siendo en consecuencia expulsada de Krakoa. Lin Lee no solo cambiaría su forma de actuar, su apariencia también se vería afectada como pueden ver y pasaría a ser llamada Armageddon Girl. La doctora Cecilia Reyes es una mutante con la habilidad de crear un campo de fuerza resistente a impactos y energía, pero no al gas, como aprendió cuando Colossus usó gas para noquearla. Pero a pesar de ser una mutante y formar parte de los X-Men, Cecilia no es muy feliz usando un traje y enfrentando villanos. Ella prefiere ayudar al mundo como doctora. Aún así, se ha visto involucrada en más de un conflicto siendo su primera aparición durante los eventos de cero tolerancia, cuando junto a Iceman salió de Nueva York para buscar a Bastión. Fue tras un encuentro con el Rey Sombra que decidió dejar a los X-Men por completo y dedicarse a la medicina, y desde entonces ha apoyado al equipo de distintas formas, más recientemente en Krakoa. Thunderbird, de nombre John Prostar, es hermano del X-Men Warpath. John es un apache nativo americano con superfuerza, velocidad y sentidos aumentados que junto a su entrenamiento militar lo vuelven un extraordinario peleador cuerpo a cuerpo y un gran rastreador. Después de servir en las fuerzas armadas, John se unió al equipo X-Men creado por Xavier para rescatar al equipo original de la isla Krakoa, pero su mal temperamento no lo hacía en un buen jugador en equipo. Esto originó muchos roces con Cyclops y lo llevaría a perder la vida en un enfrentamiento contra el conde Nefaria, cuando no siguió las órdenes del profesor. En la nueva era de Krakoa volvió a la vida y lo hemos podido ver protegiendo la reserva Apache. Eva Bell, también conocida como Tempus, tiene la habilidad de crear esferas temporales. Dentro de estas esferas puede detener el tiempo o acelerarlo. Estos poderes los descubrió un día de fiesta cuando fue convencida por su mejor amiga de hablar con el chico que le gustaba, hasta que llegó su hermano e inició una pelea con ese chico. Un hermano bastante sobreprotector si me preguntan. Este fue el detonante para que Eva despertara sus poderes creando una esfera tan grande que abarcaba toda la cuadra y que detuvo el tiempo por casi un día entero hasta que llegaron los X-Men, o mejor dicho, Cyclops, Emma Frost y Magneto, quien en ese momento estaban siendo perseguidos. Eva se uniría a ellos aprendiendo a controlar sus poderes, los cuales al principio le causaban mareos, pero con entrenamiento eso dejó de pasar y aumentó su cronokinesis hasta formar parte de los 5 de Krakoa. Josh Foley es un mutante que fue rechazado por su familia al grado que sus padres le dieron su tutela legal a Danny Munster. El exir es un mutante nivel omega capaz de manipular la biología humana. Esto por lo general lo usa para curar a sus compañeros de equipo, pero también puede ser peligroso y manipular la biología para causar daño. Cuando esto ocurre, su piel se oscurece perdiendo su característico tono dorado. Para sacar más provecho de sus habilidades, le fueron transferidos todos los conocimientos sobre anatomía y genética telepáticamente de la mente de Beast. Así no puede haber errores. A Josh lo hemos visto crecer dentro del equipo pasando por experiencias traumáticas. que lo han hecho madurar demasiado rápido. Tras los eventos del día M, Josh iba en un autobús junto a otros compañeros mutantes que aún conservaban sus poderes, cuando fue atacado por William Stryker, quedando únicamente Josh con vida, afectando gravemente su confianza al no poder salvar a sus compañeros de equipo. Poco a poco es que empezaría a aprender cómo usar sus habilidades para dañar con un solo toque. Dust Soraya Kadir es una joven mutante que por lo general no tiene un rol muy importante dentro de las historias X-Men. Y cuando veas sus poderes entenderás por qué. Dust tiene la habilidad de transformarse en una nube de arena a voluntad. Literalmente, lo primero que hizo cuando descubrió sus poderes fue entrar en el cuerpo de un comerciante que la había raptado y acabando con su vida desde adentro. Después de esto, fue salvada por Wolverine Phantom X. En forma de arena, Dust es inmune a ataques telepáticos. Puede infiltrarse a cualquier lugar sin ser detectada de ninguna forma. Prácticamente es indestructible. Solo imagina una tormenta de arena concentrada alrededor de un enemigo. Bueno, este poder tan destructivo se encuentra en una joven tímida y amable que incluso prefiere usar el tradicional hijab en lugar de un uniforme. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar aquí abajo si quieres ver una tercera parte. X-Men que no conocía es parte 3, Mutantes recargados. Hasta la próxima. ¡Gracias!